Bueno, primero de todo, nos presentamos de nuevo, ¿vale?, para que se nos vayan quedando nombres. Nosotros que dormís juntos, lo tendréis ahí como más claro, pero para mí es complicado. Y la presentación va a ser muy sencilla, nos vamos a recordar el nombre y os voy a pedir que penséis en un paisaje, en un tipo de paisaje que creáis que os representa. ¿Vale? Así que yo me quedo para el final, pero otro día perdí yo ayer. Así que, ¿quién quiere empezar? Sí, sí, sí. Estoy ahí y seguimos. Venga, adelante. Isabel de Lorca y el paisaje me caracteriza es la montaña, la alta montaña. ¿Quién sabe la alta montaña? Sería muy feliz la pintura de Isabel de Alta Santaña. ¡Mola, eh! ¡Venga! Soy una de Jaén, Marteónico. ¿Ha dicho Marteónico? Es verdad que la tierra que me tira, además me tira mucho la tierra, es algo así. Muy bien. ¿Eso es porque no conoces? Bueno, ya está muy bien. A lo mejor. Eso digo yo, eso digo yo. Nos vamos a entrar a la sala, ¿vale? Y nos vamos a ir, vamos a estar divididos en tres grupos y cada uno de los grupos va a estar en una sala de paisaje que son bastante diferentes, ¿vale? Nosotros nos vamos a quedar en una sala que a mí me gusta mucho, pero que a la vez me genera muchos conflictos, bastante grandes. Después, si queréis, os cuento un conflicto. Pero si os parece, entramos a pasión cerrada, que es un bucazo, ¿vale? ¡Vale! 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 que lo explico de la casa, así que lo queremos pintar. Bueno, lo aceptamos como viene. La visita que estamos haciendo hoy se llama paisaje mutante de la fresa a la basura. Así que, ideas, ¿de qué creéis que vamos a hablar? ¿Qué es esto de paisaje mutante, de la fresa a la basura? Ideas locas. ¿Parece de la fresa? De la fresa. De la fresa a la basura. En el siglo XXI, nuestros paisajes, ¿vale? La relación de los seres humanos con la naturaleza. Así que lo que vamos a hacer es que la mitad del grupo va a tener esta baraja y la otra mitad del grupo va a tener esta baraja. Tenéis las mismas cartas, ¿vale? Y la cuestión es que organicéis de dentro a fuera. Y claro, ya vais a decir, ¿cómo entra a fuera? ¿Qué es esto? Pues la realidad es que los seres humanos hemos adoptado un lugar en los paisajes. Y eso se ve en las pinturas. Se siente en las pinturas. Cuando un turista estaba afuera, mirando desde fuera el paisaje, o cuando estaba dentro. Cuando decide estar dentro, ¿vale? Entonces, básicamente es el lugar que decide el ser humano que quiere tener en esa naturaleza. ¿Vale? Así que, de dentro a fuera, pues fuera dentro, como queráis, como nosotros decís, hacéis una línea, ¿vale? En el que haya esa dirección. Que no tiene que ser temporal. No necesariamente tiene que ser temporal. ¿Vale? Así que, nos dividimos cuáles cosas ahora. Sí. Bien. ¿No? Creo que ya está la forma en la que nos han distribuido las cosas. Es distinta, porque para nosotros estas eran las más internas, y para ellos las de fuera eran las más internas. Así que incluso la percepción de que hay de dentro, lo de dentro era dentro. Los jugadores, de dentro de la final hacia afuera. Para nosotros dentro era el centro más intenso, y para ellos lo exterior era la naturaleza. Pregunta, porque vosotros, en realidad, ¿por qué lo habéis puesto hacia afuera los que están más dentro? No, pero lo nuestro, este es el de más dentro. Ese es el de más dentro. Pero que hay en lo de más dentro lo diferente. Claramente hay unas emociones simbólicas. Muchas de las otras que tenéis dentro, las emociones son seguramente simbólicas, ¿vale? Por ejemplo, la del arco con la virgen. Esa es una visión absolutamente simbólica. Realmente la relación del ser humano con la naturaleza. ¿Veis por antiguo? Sí. Pero de repente tenéis la hora del siglo XX metida al lado de la hora del siglo XXI. Es muy bonito, que también pasa eso. Hay unidas la fresa, de la que hablábamos al principio, es la fresa psicólica. Cuando veáis una frase fresa, en una hora de derivar, no habla realmente de la preocupación con la naturaleza. Sienta eso sí que es de María, cuando la retene. Con los vídeos, el rato como tal, empieza donde está Eva. ¿Habéis visto Eva que estaba como cuatro salas más atrás? Estaba Pablo Colandés. Ahí es cuando se empieza a generar mujer y se comporta en otro paisaje. A partir de ahí, poco a poco, se va entrando. Pero eso es solo un patrón. Es el patrón de la historia del arte. Cogemos estas fotos y las llevaremos a la gente de conservación. Les diremos, mirad qué pasa aquí. Se puede enchar el museo de otra manera. Gran parte de las obras que tenéis, tenéis una obra, voy a poner aquí un vídeo para un vídeo que leáis. Esta obra que aquí nos conocemos del museo. Hay una persona, ¿cuál es mi nombre? Irene. Irene, Irene Dara, conocidos. Es una obra de Funderbasser, que es un artista austríaco, muy extraño, raro, muy marginal. Que de hecho es tan marginal, la saco, porque es tan marginal que nosotros tenemos una obra de él, la única dentro de España, y siempre está en el almacén. Porque no saben dónde situarla. Bueno, esta salida es un bloque de vivienda real, ¿vale?, en la que habla de cómo la naturaleza tiene que convivir con el ser humano, es una naturaleza la que te va a dar la potencia, la creatividad, para poder sacar todo eso que en la ciudad, en las líneas rectas, te acaban censurando, ¿vale? Entonces, es arquitecto, es director, es escultor, es paisajista, es mucha responsabilidad, está siempre en el almacén, entonces si queréis verla, que ahora mismo nos vamos a bajar, que lo vais a tener a tarde de mi, por eso vais a tener hoy el tiempo de la pausa, por si os queréis acercar, está entre la sala 31 y 37. Pasamos ahora por aquí, cuando la veamos, bajamos por aquí para que la veáis, pero es importante que bajéis porque hemos hecho un ejercicio complicado para que pueda estar en sala, ¿vale? Pero para que veáis lo marginal que es, os invito a que penséis en lugar donde la han colocado. Gracias.